con vos. Gracias Gaby, estamos acá en el living de entrevistas para hablar con nuestra columnista previsional, con la doctora María José Manes, ¿cómo te va doctora? Buen día, ¿cómo estás? Muy bien acá, un lindo día. Sí, lindo día. Hay varias novedades, ¿no? En lo previsional. Hay, hay varias novedades, cositas novedades que van saliendo, sobre todo consultas de gente que ve el programa y gente bueno, o sea, del estudio, incluso de varios abogados, colegas, ¿no? Mirá vos, me dice que Gaby, por ejemplo, que también llega a los jubilados la actualización de ganancias. Bueno, ese es uno de los temas, una de las grandes consultas, yo en el estudio hago mucho el tema de ganancias de jubilados y me preguntaban, todo este tema de los alicientes que el gobierno nacional está poniendo en cabeza de los trabajadores respecto al impuesto a las ganancias. Claro. Hay gente que me pregunta, ¿y jubilado, hijos de jubilado? Me pregunta, doctora, ¿y mi papá o yo puedo obtener, o sea, el jubilado, pensionado, claro que sí, o sea, así como la ley abarca a todos los trabajadores y hay una disputa que yo siempre digo, incluso en este programa, que el jubilado no es ganancia, lo que gana el jubilado su haber provisional no es ganancia, sin embargo, la ley no lo discrimina, lo agarra, lo toma y le hace pagar ganancias. En este mismo caso, estos beneficios lo tienen que alcanzar al jubilado y otorgarle los mismos beneficios que le está dando al trabajador en actividad. Claro, claro. Para el caso, entonces, ahí despejar la duda, ¿los alcanza? Sí, los alcanza y los debería alcanzar. O sea, que se sube también el mínimo no imponible, digamos. Se sube el mínimo no imponible, se les hace el reintegro de los meses, se computa de un modo diferente. Por eso vuelvo a decir, si en estos meses que empieza a funcionar y a activarse estas medidas, el jubilado no ve, jubilado pensionado, no ve un incremento en su haber, o sea, que se ha mejorado, que le han devuelto, porque se está por devolver ganancias, o hay una quita indebida, bueno, tiene que dirigirse al ANSES o preguntar a cualquier abogado. Yo siempre digo que está el formulario 900, donde uno deja en el ANSES, lo firma y el ANSES tiene la obligación de contestarle de dónde salen los impuestos, en qué carácter, le hace todo un detalle bien, bien clarito de dónde sale este impuesto, que es tan difícil entenderlo. Es muy difícil, hasta los contadores les cuesta, ¿no? Bueno, esa es una de las novedades. La otra de las novedades que hay con respecto a la PUAM, a la prestación al adulto mayor, con esto hay muchísimas consultas, Indalesio. ¿Por qué? Porque la PUAM, recordemos que es para aquellas personas que no tienen aportes o que no llegan a los 30 años de aporte en un régimen general. Entonces ellos obtienen un beneficio que se paga con el Tesoro de la Nación, equivalente al 80% de lo que es la jubilación mínima. ¿Qué es lo que está pasando? A estas personas se les está pidiendo un socio económico. Primero estaba el socio económico en la última moratoria, la última mamá de casa, después la extendieron a la moratoria anterior, viene hace años que hasta mi mamá se jubiló con esa moratoria, y ahora le están poniendo la PUAM, por eso no se preocupen si hay algunos beneficios que están como revisándose, algunos que se han iniciado. ¿Cómo es lo del socio económico? Y bueno, es exactamente lo mismo. Para los que no saben, el ANSES, y ahí te voy a hacer una aclaración, el ANSES lo que hace es una evaluación patrimonial, porque su sistema interno tiene cruzado datos. Entonces, obviamente no tiene que tener un cónyuge que cobre alguna jubilación que excede el máximo, no tiene que tener una casa que se apropia con un valor superior a un mínimo que establece la reglamentación. Bueno, son una serie de parámetros. Para poder acceder a esa prestación. Para poder acceder. Entonces, como que se pone una barrera más. Claro. Con respecto a eso, y la gente no lo sabe, eso lo hacemos los colegas entre nosotros en la actividad diaria, se lo debo a una de mis colegas que quiero mucho, fue la primera que incursionó en Tucumán, que hay un formulario donde cuando se le deniega el beneficio de jubilación, pensión o PUAN ahora por este socio económico, se presenta un formulario donde lances detalles juntamente con la FIP por qué el motivo. Bien. Y muchas veces o hay un error o se puede subsanar. O sea que hay que preguntar y hay que hacerle a la queja. Esto es una novedad así, fresquita, que sacamos de la comisión del colegio. Claro. De la comisión previsional del colegio. Feliz día, doctora. Ah, bueno, muchas gracias. Feliz día, no, recibí con el saludo. No, no, la verdad que muchos saludos recibidos de anoche. La verdad es una alegría. Siempre digo que si tuviera 17 años volvería a elegir esta carrera. Pero bueno, la verdad que sí, muchas satisfacciones. Pero bueno, volviendo, la gente no se quede, que no se quede con, ay, me han denegado porque no pasa un requisito. Les estoy informando esto. Hay un formulario donde la FIP y la ANSED establece por qué no se le ha dado, si es este el inconveniente, y siempre se puede solucionar. Se puede hacer un plan, se puede ver, se puede... Si se puede solucionar, perfecto. Si no, bueno, ya está, digamos, porque no es apta para el beneficio, porque excede su situación económica. Pero bueno, esa es una de las novedades. Y la última novedad, si por cuestiones de tiempo, son las rehabilitaciones de beneficio. A ver, ¿cómo es eso? Hay, en el ANSED, están dando de baja algunos beneficios, están reteniendo otras jubilaciones o pensiones que ya están acordadas, pero la gente va al banco y no lo pueden cobrar con el retroactivo. Bueno, hay una serie de... Hay veces que vuelve el expediente por alguna incompatibilidad o a lo largo del expediente ha salteado alguna etapa o necesita algún requisito. Lo que sí este gobierno, esta gestión, digamos, administrativa, ha revisado con más minuciosidad todos los expedientes, que no está mal. Y quieren que salga en forma, digamos, correcta, perfecta, puede haber errores administrativos, hay jubilados o pensionados que por algún motivo dejaron dos meses, tres meses sin ir a hacer la supervivencia o dejaron depositado, le bloquean. Bueno, con esto el ANSED... O no tiene movimiento la cuenta. No tiene movimiento la cuenta, sobre todo la supervivencia, que varía la supervivencia según los bancos. Seguro. Las personas que tenían gozando un retiro por invalidez provisorio y que de pronto el ANSED ha detectado que han pasado tres, cuatro años y no fue a hacer una revisión general, le bloquean. Las asignaciones de los hijos, los casos de los trabajadores que tienen una licencia por ART, le bloquean porque no se han presentado los formularios. Bueno, cuando uno pasa dos meses, un mes, dos meses y ve que el beneficio no ha sido cobrado, los monotributistas cuando no están al día, en el mes vencimiento se les corta el beneficio de la asignación, esta nueva que se otorgó. Bueno, hay una serie de requisitos, lances, artículo, un link que se llama rehabilitación de beneficio, bueno, que es con turno, llevar la documentación, preguntar, es más fácil digamos el trámite, lo puede hacer uno, lo puede hacer por apoderado, porque la verdad que uno muchas veces con el trabajo, la cantidad de gente que hay, la dificultad de conseguir el turno, también el ANSES lo puede hacer con un apoderado. Así es, son como los últimos tips que tenemos del ANSES. Gracias, doctora. No. Y feliz día de nuevo. Sí, a seguir festejando. ¿Cuándo tiene el festejo formal de todos los años? Ahora. Ahora, esta noche o al mediodía. No, no, al mediodía, siempre es al mediodía, en la rural. ¿En la rural? En la rural, yo primero me voy a trabajar y después, bueno, me tomo el día. Claro, cuando termina la actividad de tribunales. Y no hay, están todos, está vacío, tribunales, está vacío, está tranquila la zona, pero bueno, hay muchos colegas que están trabajando. Le hicimos trabajar nosotros, doctora. Sí, no, no, me encanta, no, sí, yo también me voy al estudio a atender gente, mañana es hábil y hay vencimientos. ¿El número de teléfono para contactar? 381-681-8111. Bueno, 381-681-8111. Mensaje, yo les contesto mañana pasado, pero yo les contesto. Gracias, doctora. No, está bien, hasta luego.